Música Rescatar las tradiciones, costumbres y biodiversidad de los territorios indígenas del Tolima fue el propósito de la décima versión del Congreso Ambiental Juvenil Indígena organizado por Cortolima en el municipio de Melgar. El Congreso Juvenil Indígena es un espacio que la Corporación Autónoma Regional del Tolima brinda a las comunidades para que intercambien saberes ambientales y costumbres entre ellos. El Congreso se realiza desde hace más de 15 años con participación de todas las comunidades indígenas del tratamiento del Tolima. El Salud Inaural de tres días de aprendizaje y diversión no podría ser sino en la lengua nativa Nasa Páez. Jara, Jara, Bacenay, Punay, Punay, Macachuca, Macaruca, Jara. Que los dioses bendigan a nuestra madre tierra. A los hombres y mujeres para que los guíen por el camino bueno. Durante el evento se presentaron 32 proyectos ambientales. Uno en especial llamó la atención de los asistentes y jurado calificador. Fue presentado por una comunidad indígena Páez del municipio de Planadas al sur del Tolima. Nosotros anualmente, gracias a la invitación que nos hace Cortolima, ya traemos una trayectoria de participación en el Congreso. Anualmente nos preparamos y buscamos una necesidad primordial a solucionar en las veredas y por medio del proyecto buscamos la ejecución de los recursos. La comunidad indígena de Natakaima, representada en estas dos menores, socializaron su experiencia, demostrando que el idioma no es un impedimento cuando de proteger el medio ambiente se trata. Mani, Sali, Hichi, Margurio, Nerepi, Piolo. Un gran saludo para los hombres y mujeres y niños pijaos. Luego de tres presentaciones y afanes, hubo tiempo para que los menores se entregaran a la diversión sin control. Finalmente, el jurado calificador conformado por ecologistas y profesionales dedicados a la preservación del medio ambiente, escogió 11 ganadores. Nuestra propuesta surge en sembrar 200 árboles de 16 especias nativas de la región que nos ayudan a conservar y a fortalecer nuestras aguas. Estamos muy agradecidos con Cortolima porque nos está dando la oportunidad de que toda la gente se dé cuenta de la problemática que existe en nuestra región, que conservemos nuestro medio ambiente en unión, que todos unidos conservemos el medio ambiente y que todos apuntemos al cuido de la biodiversidad. Este congreso indígena organizado por Cortolima demuestra que las raíces indígenas de nuestro departamento se mantienen vivas por el esfuerzo y tesón de estas comunidades. Cortolima demuestra que las raíces indígenas de nuestro departamento se mantienen vivas por el esfuerzo y tesón de estas comunidades. Cortolima demuestra que las raíces indígenas de nuestro departamento se mantienen vivas por el esfuerzo y tesón de estas comunidades. Cortolima demuestra que las raíces indígenas de nuestro departamento se mantienen vivas por el esfuerzo y tesón de estas comunidades.